Música Creo que es importante destacar la presencia de la licenciada Lidia Ramos, maestra de muchísimas generaciones, que hoy en día queremos agradecer su presencia maestra, la maestra tenía como comentario, la maestra tenía 8 años que no tenía presencia en la Escuela de Derecho. Hace 8 años la maestra dejó su actividad académica y hoy, a petición de varios maestros de aquí en la escuela, la invitamos a este evento y es el motivo por el cual queremos agradecerle maestra su presencia. La maestra de Derecho, que Espinosa e Inoposa, que Estrada Paldrez, que Márquez Valerio hicieron la lectura. Es decir, el maestra exponía el tema y luego los alumnos revisábamos y preparábamos la disputa radio. De estas actividades académicas salió el adagio latino que señala, Magister Dixie, o sea, el maestro lo ha dicho, disculpen, mirad bien detallado, pero después de resolver todas y cada una de las dudas que planteábamos los alumnos en la disputación, que esa misión maestra fue cumplida. Muchas gracias. El primer año era realmente de un bullying espantoso, con los compañeros principalmente, pero espantoso. Es decir, al siguiente año yo ya era la única en el grupo, porque todas las demás no tenían por qué aguantar. Yo tenía por qué aguantar, porque así me iba. Entonces, y te aguanté. Pero ya luego fuimos haciendo amistad entre los que nos quedaron y al final de cuentas yo tenía los mejores amigos ahí. Ya me quedé yo sola desde entonces. Entramos a, bueno, pero el bullying no solamente era de los muchachos, era de los maestros. En la prepa tenía yo un maestro de botánica y llegaba yo a clase y siempre me decía, ¿Usted qué está haciendo aquí? Usted vayas a ayudarle a pagar a su mamá. Y ahí perfecte, a darle, porque a la cual te queda.